Antes las diré después, bueno, las dirán sobre todo quienes nos van a acompañar en el debate coloquio, que son la restauradora Clara Sánchez de Esa, el investigador y videoartista Javier Codesal y el periodista cultural Juan Carlos Condález Sánchez. Vamos a ver en primer lugar, con acompañamiento a la guitarra en vivo y de forma improvisada, ya sí, casi, de Felipe Gutiérrez, que lo vamos a ver, lo vamos a oír, mientras vemos un guía por Málaga, del año 1914, que ha sido restaurada por la Filmoteca Andalucía, y luego vemos, del año 1936, bueno, dirigida por José Laespar, y luego dirigida por José Butch, vamos a ver, del año 36, El Rayo, que se ha restaurado en una colaboración entre la Filmoteca Andalucía, la de Zaragoza y la Española, y que se rodó en la primavera de 1936, pero luego, a causa de la guerra civil, pues no conoció la debida difusión. Nada más, en términos de la doble proyección, hablamos. Muchas gracias a todos.